Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su noticiario El Portal. Mi nombre es Laura Alvera y el día de hoy les tengo ya listas las noticias de este día, viernes 22 de enero de 2016, así que comenzamos. Sujetos que se dicen ser técnicos forestales se presentaron en el municipio de Mixtla de Altamirano y aprovechándose del desconocimiento de las familias campesinas, las estafaron al quitarles las tarjetas de débito y cobraron el dinero que les depositan del Programa Nacional Forestal. Es por esa razón que se están llevando a cabo reuniones informativas con silvicultores y productores forestales para que estén enterados de los programas federales y del manejo transparente de esos recursos y no se dejen sorprender por este tipo de gente, que sin escrúpulos les quitan el dinero a campesinos de esta zona serrana. Por la rehabilitación de dos calles con concreto hidráulico y una más que incluye rehabilitación del drenaje pluvial y sanitarios, se invertirán más de cuatro millones de pesos provenientes del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Social. Samuel San Gabriel Colorado, director de Obras Públicas de Coatepec, señaló que la rehabilitación del drenaje pluvial y sanitarios en la calle Santos de Goyado será la que más molestias dará a la ciudadanía. Sin embargo, es una obra que se debe llevar a cabo, dijo, pues el deterioro es muy notorio. El coordinador metropolitano de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, este día 26 de enero en el Parque Juárez de la Capital, en punto de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, realizarán un evento con motivo de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental. Esta organización promueve cursos en fomento a la educación ambiental en instituciones de educación primaria dentro de la ciudad de Jalapa, en primera instancia promoviendo una mejor educación ambiental para el cuidado y protección de la tierra y para crear conciencia. Yulán Rementería del Puerto rechazó que la adición que se hizo al artículo 4º de la Constitución Local para establecer el derecho a la vida desde la concepción no criminaliza el aborto, ya que no se modifican las excepciones. Federico Acevedo, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Veracruz, en entrevista dijo que lo que resta de la mañana hasta el mediodía se registrarán vientos del norte de 75 a 85 kilómetros por hora y luego se verá una pérdida de la intensidad que decrecerá gradualmente por la tarde-noche. Afirmó que hoy viernes la temperatura decrecerá en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, registrando temperaturas entre los 22 a 24 grados Celsius. La Coalición de Trabajadores de la Educación de Veracruz, integrado por 10 sindicatos magisteriales, mantiene por segundo día de paro estatal en escuelas desde primarias hasta bachillerato para exigir el pago de varias prestaciones pendientes desde el año pasado. Las escuelas se mantienen tomadas, por lo que cientos de estudiantes no tienen clases este viernes. México trabaja para lograr la pronta extradición a Estados Unidos del narcotraficante Joaquín, el Chapo Guzmán Loera, a lo que da seguimiento a la Procuraduría General de la República, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. En una conversación con el escritor y analista venezolano Moisés Naim, en el marco del Foro Económico Mundial, el mandatario mexicano hizo énfasis en que la PGR es la instancia que estará trabajando para darle seguimiento al proceso. Humberto Moreira obtuvo un fallo a su favor en España, que dará libertad aunque bajo restricciones, por lo que no podrá salir del país. Es decir, que el juez ha podido acreditar que en las transferencias de los 199 mil euros al exgobernador de Coahuila, procedían de empresas lícitas por el trabajo que el político realizó. En el espacio de Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula, se destaca que el exlíder del Partido Revolucionario Institucional será trasladado a una prisión en Soto del Real, desde donde se le dejará en libertad. Estas fueron nuestras noticias de este día. No olviden también visitar nuestras redes sociales y también nuestra página, elportal.mx. Mi nombre es Alora Alvera y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!